Tenemos huelga de transporte el miércoles. Los choferes continuaron con el encendido de velas en varios puntos de Santiago, así como el bloqueo de principales vías. Apenas está iniciando ahora otra vez de nuevo con el encendido de velas y los baúles abiertos y la actividad se prendía ahora. Dicen que su lucha es parte de los calentamientos previos al paro, convocado por 24 horas en rechazo al aumento de los combustibles. No podemos subir más el taxi porque la gente no quiere pagar ni 150 pesos la carrera mínima. ¿Qué tenemos que hacer? Lleando la calle, encender velas. Nosotros hoy empezamos con la unidad del sector de transporte, una lucha tesonera. Y estamos llamando a la población que se una a este llamado a paro porque es un paro cívico en demanda de que no puede ser aumentado. Acá hay 5 pesos el gas GLP que también lo consumen las amas de casa. Según los choferes de modificarse la ley de hidrocarburos, el galón del GLP se podría vender en 75 pesos. Porque el chofer no aguanta más la situación, los diferentes aumentos. Mientras que el dirigente choferil, Basilio Valerio, dijo que el gremio que él representa estará laborando el próximo miércoles, por lo que no comparte este método de lucha. Y ratificó para febrero el aumento del pasaje. Nos dieron un paro acechado, donde nos aumentaron 4.40 más de galón de gasol de GLP. Pero mantenemos la posición de 5 pesos más el 17. Nosotros no queremos en esos paros porque el chofer no se va a beneficiar en nada. A lo contrario, un chofer no soporta dos días sin trabajo. Estamos en la calle y no tenemos miedo. También demandaron la reparación de sus calles, las cuales aseguran se encuentran totalmente deterioradas. En Santiago Junior Marte, Noticias S&N.